Buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Yo soy el profesor Abelardo, no tienen el placer de conocerme, ya lo irán haciendo en el transcurso del semestre. Bueno, les explico brevemente, a mí me gusta trabajar conciso, no vengo a ser amigos, no me gustan las payasadas. A ti de antemano ya no te tolero, tienes ese tipo de cara que simplemente detesto, ¿verdad? Pero como les digo al resto del grupo, yo trabajo sencillo, mi clase es fácil de acreditar, siempre y cuando pongan atención. Todos los días voy a hacer cuatro breves exámenes de no más de 250 ciertos, eso es todo lo que tienen que hacer llegando al salón. ¿Y qué dijeron? Hoy por ser el primer día no vamos a trabajar, ¿no? Hoy tienen su primera actividad, ya iban a jugar Monster World Go, ¿verdad? No, 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 hoy tenemos la primera actividad, hoy vamos a aprender a disecar un gargajo, quiero que por favor hagan grupos de cuatro. Los que se queden sin grupos, pues se retiran del salón, eso quiere decir que son estúpidos, rechazados y no me gusta trabajar con perdedores. Les voy a dar 37 segundos para que hagan los equipos y empezamos con la actividad.